Músculo externocleidomastoideo Músculo externocleidomastoideo El músculo externocleidomastoideo, vamos a ver que tiene como origen, dependiendo del vientre muscular, porque sabemos que tiene dos cabezas, la cabeza external va a tener su origen en la superficie anterior del manubrio external, y lo vamos a tener a ese nivel. Y la cabeza clavicular, su origen va a estar en el tercio medio de la clavícula. Lo vamos a tener a ese nivel, por la parte superior. Desde ahí, ¿hasta dónde se va a insertar? Pues vamos a ver que se va a insertar en el proceso mastoideo, el proceso mastoideo que tendríamos aquí, y también vamos a ver que se va a insertar en la parte lateral de la línea nucal superior, que la tendríamos aquí arriba, en esa región. Y este músculo, ¿qué función va a realizar? Pues este músculo, que tiene esta disposición, va a tener una función de flexión de la cabeza e inclinación del cuello. Va a estar inervado por el nervio accesorio y vascularizado por la arteria tiroidea superior y la arteria occipital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!